8 y 46 y ha llegado el momento también para divertirnos, para obviamente sacarnos una sonrisa y qué mejor que uno de los comediantes más importantes en este momento en Colombia, 16 años en Sábados Felices, Carro Loco se llama él. Gracias, muchas gracias. ¡Ah, parcero! Socio, ¿qué ha pasado? Mira, muchas gracias. Carrito, mucha cana, ¿no? Mucha cana. ¿La suegra será la que le está sacando? Ay, Dios mío. Hermana es que le sacaba canas a mí cuando le estaba en el programa. ¿En serio? Sí, mucha cana que me sacó, bendito sea Dios. Y yo siempre soñé con una entrevista de Hernán, ya que no tuve una con Pacheco, con Hernán Altimador. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Bueno, Carro Loco, hoy vamos a estar hablando de las suegritas. Yo tengo una buena suegra, la quiero muchísimo, pero hay quienes se quejan. Hay gente que se queja a las suegras completamente, yo no sé por qué, y hay gente que es tan descarada que se atreve a decir que la suegra es la octava de las siete plagas de Egipto. ¡No! Es una falta de respeto. Total. ¿Qué es una plaga a la suegra? Es una suegra mía, personalmente la quiero mucho. Vea, mi suegra nunca se ha metido conmigo, nunca habla mal de mí, nunca escucha un mal comentario acerca de mí. Ella es sordomuda. De todas maneras, mi suegra, no, ella es muy bella y yo la quiero mucho. ¡Ay, suegrecita! ¿Y antes de ella ha tenido alguna suegra así como canzoncita, como entrometita, como chismosa? No, no, para nada, no, yo no he tenido sino una sola suegra en la vida. ¿Una sola nada más? ¿Una sola? Una sola. A la vez que el hombre está marcando 20 años de matrimonio, claro, entonces es una suegra. ¿Usted cuando está más jovencito? Nada, no, absolutamente nada. Yo he conocido casos de suegras que sí han sido bastante sismositas. Por ahí un amigo que comentaba con otro, es que ve, mira, tu suegra, ¿quién le estará sacando la lengua? Y llega el otro y le dice, yo no sé, debe ser el que lo arcó. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, que pecado a las suegras, hombre. ¿Chistes de suegras debe tener usted mucho? Muchos, claro, imagínate que una vez un tipo que se ve para la iglesia a hablar con el padre, y le dijo, padre, ¿cómo le parece padre que se murió mi suegra? Y usted sabe que yo trabajo la tierrita, yo trabajo el campo y ahorita la situación no es la mejor, no ha venido una buena cosecha, entonces yo quiero que si por favor usted le hace un entierro bien bonito, bien digno a mi suegra, y apenas yo pueda, póngale uno o dos meses, yo vengo y le pago el entierro. Y el padre, claro, con mucho gusto, traiga a su suegra, aquí le hacemos un entierro bien elegante. Le hicieron el entierro a la señora, y ese tipo no volvió por la iglesia, para pagarle al padre. Se desapareció. A los seis meses fue para mí, se hizo para la última banca donde no lo vieran. Y el padre dijo, hey, usted allá, usted, don Hernán, usted, sí señor, es con usted. Usted hace tiempo, acuérdese, hace como unos seis meses me dijo que le fiara el entierro de su suegra, que se lo fiara, y esta es la hora que no me lo ha pagado. Ah, padre, mi suegra ya le murió, usted ya la enterró, ella ya está en los cielos y yo no tengo plata. Y le dijo el padre, ah, sí, en los cielos, como usted no me ha pagado el entierro de esa señora en este momento de estar en los infiernos. Y le dijo el tipo, ah, padre, me parece muy buena cosa, porque como la señora sufría tanto artritis, ella la aprovecha mucho la tierrita caliente. Ay, no, 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 me explico, porque la gente a la tierra de la suegra. No, qué descarado. Se refieren mal. Yo con mi suegra he sido tan elegante, Hernán, que yo hace poquito le celebré, el año pasado que le celebré, le celebré allá el día, que fue el 31 de octubre. No, pero ¿cómo es el día de las brujas? Pero bueno, igual, es más o menos algo muy similar. Yo le celebré el día. Algo muy simbólico. Muy simbólico. Yo me la llevé para el zoológico, para que ya se sintiera como en su hábitat. Me encanta. La verdad es que ella se sintiera bien en familia. La llevaba al zoológico y mi suegra creyó que los cocodrilos eran paisas. ¿Cómo así? Se ven para el lago de los cocodrilos a echarle arepas a los cocodrilos y le echaba arepas. Y les hacía es que cutu, 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 cutu. Y los cocodrilos le bolían la cola y todo. La suegra mía ya cutu, cutu. ¿Te entendían perfectamente? Pero completamente. Y llegó mi esposa y me dijo, ay, mi amor, mira dónde está mi mamá, vea. Ahí en el lago de los cocodrilos. Eso no será muy peligroso. Y le digo, ¿peligroso? Ah, imposible que su mamá le vaya a hacer algo a esos animales. No, yo no creo. Ay, qué malo. Qué exagerado. ¿Y cuánto tiempo duró en el zoológico entonces la suegra? No, ella la tuve todo el día. Estuve con ella todo el día en el zoológico. Incluso ella se ve por allá para la jaula de los leones. Se soltó un león y salió a correr detrás de la suegra mía. Y pasó mi suegra a mil y un león detrás de ella. Y mi esposa, mi amor, mire, ese león corre detrás de mi mamá. Haga algo. Y le digo, yo no puedo hacer nada, se me quedó la cámara. ¿Qué más voy a hacer yo? Qué malo. Eso es terrible. ¿Para capturar el momento para subirlo a las redes sociales? Sí, claro, para capturar el momento. Mi suegra, ella, yo sé que ella me quiere mucho. A ella le gusta mucho que... Ella algún día le decía a mi esposa, su marido, disquehumorista. La única vez que me hizo reír fue una vez que lo vi desnudo. No, pero de verdad que la suegra mía... La suegra mía... A ella le gustan mucho los chistes. ¿De verdad? Le gustan mucho los chistes. A ver, carro loco, usted que se la da de chistoso, hágame morir de la risa. Y la hizo morir de la risa. ¿En serio? Me puso a hacerle cosquillas con un serrucho. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo! ¡Qué extremo! ¿Sí, a ella le gustan así las cosas? A la encanta, a la encanta todo eso. Y de verdad que llevamos una buena relación. Y mire, por eso los chistes... Es que uno, la gente dice, no, es que carro loco no quiere a la suegra. La ataca mucho. No, yo la quiero, verdaderamente. Yo cuando me iba a casar, no sabía si casarme con mi esposa o con mi suegra. ¡Ay, no diga eso! Ella se enfermó alguna vez. Ajá. Y yo me acuerdo que yo llamaba al hospital a preguntar por ella. Me contestaba, hospital San José, buenos días. Yo, buenos días, ya me voy a preguntar cómo amaneció mi suegra. Señor, lamentamos informarle que su suegra falleció esta mañana. ¡Oh! Yo, ¿cómo? Y volví Marque y... Hospital San José, buenos días. Y yo, buenos días, ya me voy a preguntar cómo amaneció mi suegra. Señor, ya le dijimos que su suegra falleció esta mañana. Y yo, colgué y Marque y... Hospital San José, buenos días. Buenos días, para preguntar cómo amaneció mi suegra. Vea, señor, ya le dijimos que su suegra falleció esta mañana. ¿Usted para qué llama tantas veces? Y yo, es que me va a una alegría escuchar la noticia. Para confirmar la noticia. Para confirmar la noticia. No, había sido... ¡Ay, qué bárbaro! Y es que las suegras se intrometen muchísimo en los matrimonios. Eso pasa. A veces hasta en las relaciones de pareja, cuando están así en ese momento íntimo, aparece la suegra. Sí, sí, sí. ¿Y ha pasado con toda la intimidad? No me ha pasado, pero sí a una prima, de una prima, de una prima, de una prima. ¿Le pasó? Le pasó, sí. Se metió la suegra. Apareció con rulo y con secador en la mano y todo. Una vez mi suegra invitó a unas amigas de ella a almorzar. Y ella cocina muy bueno. O sea, no es como yo, que a mí se me endurece un caldo. Yo sí no sé hacer de comer. Y ella cocina muy bueno. Y entonces la invitó a comer y les preparó una lengua sudada, deliciosa. Y la sirvió, las amigas no la quisieron comer. Pero ¿por qué no llegaron a comer la lengua? No, suegra no se la pasa diciendo que usted tiene una lengua venenosa. No, no, sí, suegra ya es fama. ¿Y su suegra antes cocina rico? Sí, mi suegra sí, tiene buena sazón, excelente. Es muy bacano. Tanto que yo una vez me fui a pasear con la familia. Nos fuimos de vacaciones para la costa y llevamos a la suegra para que nos cocine al menos. Claro. O menos nos fuimos, arrancamos para Santa Marta. A la hora de estar en el carro, ya la suegra está renegando. No, qué pereza, si es sabido. No vengo, no, Dios mío. Qué bendito, qué es esto tan horrible, qué incomodidad. Dos horas de carretera, yo no le decía nada a las dos horas. No, 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 pero qué pereza, ¿por qué me trajeron por aquí? ¿Qué es esto tan aburridor que para Santa Marta, 15 horas de carretera a las 5 horas? Ya me tenía aburrido. No, 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 definitivamente me provoca es devolverme. ¿Les amargó el paseo? Esto está muy aburridor, mejor dicho, yo me vuelvo para mi casa. ¿Qué me tocó hacer? Parar el carro, abrir el baúl y decir, tranquila, suegra, pásese pues para adelante. Ay, qué malo. Ay, pero veo, claro, como no es tan aburrida. Por eso estaba ahí como ahí, toda aporreadita, la pobre suegra. Don Sincero, que es uno de los personajes que usted tanto caracteriza en Sado Feliz, ¿también tiene suegra? Claro, Sincero tiene suegra, ¿cómo no? Dios, Sincero quiere mucho a la suegra. Don Sincero es una persona que él ama, ama su hogar, su familia. Dice que pues la gente que él es muy mentiroso. Incluso la mujer dice que lo va a entrar a la casa y no cree que es él. ¿De lo mentiroso que es? ¿De lo pabudo que es? Sí, sí, no creen que sea él por lo mentiroso que es, pero no, Don Sincero. ¿Pero por qué se ganó esa forma de mentiroso? No sé qué le pasa a Don Sincero que tiene esa forma de mentiroso, nadie le cree nada. Nadie le cree. Hernán tuvo la oportunidad de compartir mucho con Don Sincero. Sí, 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 me consta mucho, pero sí, el hombre sí es mentirosito. Sí, qué leches que mentiras hasta una alcancía. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Pone a falta? Mentiroso, pero esos mentirosos bravos, incluso una vez Don Sincero llegó a la casa muy tarde de la noche, quién sabe para dónde se fue por ahí, y llegó tarde a la madrugada y la mujer, ¿qué hubo sinvergüenza? ¿Hasta dónde estaba? Ah, no, ¿dónde estaba? Pues en la séptima, en la carrera séptima, con esta escopeta matando cocodrilos. Así le dijo Don Sincero, con esta escopeta matando cocodrilos. Y dijo la mujer, pero si en la séptima no hay cocodrilos, y que van a ver si yo acabé con ellos. Así es. Así es. Dicen mentiras y se las cree. Sí, se las cree él mismo, se las cree él mismo. ¿Qué es Don Sincero? Bastante mentiroso, a él le gusta mucho la cacería, y él le contaba a un amigo, ah, le gusta también la cacería, además de la cacería de la pesca, pero le contaba a un amigo, referente a lo de la cacería, le dijo, hombre, ¿cómo te parece? Contaba a Don Sincero, le contaba a un amigo, ¿cómo te parece, hombre, que estuve yo la otra vez me fui de cacería con una escopeta, y me salió un león, y se me paró de frente ese león, y lo agarré con la escopeta y le apunté, y se me cascaró la escopeta y no salió la bala, y se me tiró ese león encima y me agarré con ese león a las cachetadas, a las cachetadas, y agarré ese león y lo cogí así del cuello y le abrí la boca, y le tuve tanto tiempo la boca abierta que ese pobre animal se murió de amor. Como le gusta también la pesca, también le contaba a otro amigo, ah, hermano, es que yo ayer estuve, me fui de pesca, y tiré el anzuelo, y saqué una trucha tan grande, que eso no parecía una trucha, sino una trocha, una cosa inmensa, y me paré con la trucha y me tomé una foto con ella, y le dijo el amigo, muestre la foto, va a irse para 50 kilos, en cuenta de la magnitud de la mentira, don Sincero. Venga, no, carro loco, hoy estábamos planteando el tema tempranito, que según un estudio que hizo un sexólogo, las mujeres cuando no tienen relaciones sexuales, cuando no tienen intimidad, se ponen malgemiadas, irritantes, fastidiosas. Yo por eso me estaba regañando ahora, cuando dije que... Pues es que a las 4 de la mañana no alcancé. Sí, ya, no, se entuco, ponga el relato despertar una ahorita antes. Una ahorita antes. Una ahorita antes, pero sí, eso dicen las... ¿Pasa, pasa, pasa? Pasa, suele pasar. Don Sincero, ¿cómo hace con la esposa? Cuando no puede complacer a la esposa, la esposa le pone así, complicada. La esposa, don Sincero, es complicada, pero es que dicen por ahí que don Sincero es infiel. ¿Cómo? Dice la gente. ¿Cacho le pone? Claro, que se la juegue, es que está detrás de una bicicleta. ¿Qué? Oye, eso dice. Eso sí está grave. La mujer le tiene tanta desconfianza a don Sincero que la mujer se levanta de la cama para ir al baño y le dice a don Sincero que le guarde el puesto. ¿Qué? Dios mío. Entonces, yo no me explico, pues, por qué razón. Igual, pues, tendrá sus razones. Claro. Pero don Sincero fue incluso a confesarse. Ajá. Y le dijo al padre, padre, dígame una cosa, la infidelidad es pecado. El padre, claro, hijo, la infidelidad es un pecado grande. Es un pecado grande que, bendito sea Dios, pues, que muchos hombres cometen, pero quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y le dijo, don Sincero, ¿cierto, padre? Y el que esté libre de infidelidad, que tire la primera vez. Eso es... ¡Ay, Dios mío! Es muy terrible. El que lo entiende, lo entiende. ¿Será que las suegras, entonces, son así de complicadas y a veces entrometidas por falta de...? Puede ser que no sea por falta de eso que vos estás hablando del tema del día de hoy, pero no creo que eso como que obstaculice mucho la relación de la pared. ¿Por qué? Sí, obstaculizará la relación de la suegra con el suegro. ¿Por qué tiene que ver la pobre hija con que la suegra la tenga por allá? Yo le decía esta mañana, Mónica, ¿qué será la de las monjitas y los curas en ese caso? ¿Usted qué opina? Bueno, yo ahí ese tema me parece como tan delicado, bendito sea Dios, incluso en estos días. Ahí me preguntaron, ¿usted qué opina que los curas se casen? Ajá. Pues si se quiere que se casen, eso no tiene nada, ¿cierto? Claro. Entonces, de todas maneras, las monjitas también, las monjitas, los sacerdotes, pues, yo digo que eso es un tema como bastante delicado, poner a ventas y analizar a ver si hay posibilidades de colocar como ese, eso que haya entre ellos, es como, también que puedan casar, es que yo no me explico por qué los tienen tan prohibidos. Sí, como de respeto por gustos de cada uno. Por eso es que hay padres que regañan tanto. Sí, será por eso. Lo que usted estaba diciendo. Sí, padre. Ah, ya comprendí. Hay curas que los regañan a uno por todo, hermano. Hay más miedo hasta confesarme, hermano. ¿En serio? De ganarme un regaño bien berraco. ¿Después de confesarse? No, sí, yo una vez fui a confesarme y yo llegué a la iglesia y yo me arrodillé y le dije, padre, la semana pasada amanecí con Natalia París. ¡Opa! ¿Qué? Sí. En el principio de semana con Sofía Vergara. ¡Uy! ¿Cómo? Sí. Y esta semana me está llamando que para que amanezca con ella, Amparo Lizales. Y me dijo, le paró el padre todo enojado por el mal genio que ellos mantienen. Pero ¿cómo se le ocurre, hijo? Eso es un pecado tremendo. Uy, ¿cómo se le ocurre hacer esas cosas? Eso es bonito, pues, que venga a confesarse, pero para absolverlo, usted, mejor dicho, tiene que rezar como 50 padres. Y le dije, padre, yo no vine a confesarme. Yo vine y fui a contarle porque es que no tenía a quién decirle esto. Para chicanearle al padre. Sí, para chicanearle al pobreza. No, pero eso de los sacerdotes, bendito sea Dios, eso no, no. Ellos mantienen su mal genio y hacer por la otra cosa. Sí. Pero no por lo que dice ella. Claro. El pecado. Ahí sí no. Carlos Loco lleva en este momento más de 16 años en Sábados Felices. Sí. ¿Usted se acuerda del primer chiste que contó en Sábados Felices? ¿Cómo fue? Va a ser una fila peor que esa fila de Transmilenio. Hasta acoso sexual. No. ¿Qué? No digas eso. Entonces yo estaba ahí cuando... ¿Sabe quién fue el primer personaje de la televisión que yo vi en persona? ¿Ese dió? El día siguiente, ese día me tocó con Barbarita en la fila. Ah, sí. Y el primer chistecito rápido, ¿te acuerdas? El primer chistecito. Ahora, entonces, nada me dicen, no cuentes esas historias tan boas. No, no, muy buena. No, 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 es que aquí tengo la voz de la conciencia que tiene el informativo. El primer chiste que yo conté fue que la otra vez un tipo en un barrio se estaban perdiendo las gallinas. Sí. Se perdían las gallinas y se dieron cuenta que era un país que se las estaba robando. Entonces llegó la policía. Fíjate, pero hay un país que está robando las gallinas pendiente. Y claro, vieron que el país venía con una gallina aquí en el brazo, todo pinchado, caminando hacia el país. Y le dijo al policía, señor, usted es el que está robando las gallinas. ¿Cómo así? Respeta que yo no hay ningún ladrón. ¿Cuál gallina? Yo no estoy robando gallina. ¿Cómo que no? No, mire la gallina que ya en el brazo. Y yo, ¿en cuál brazo? En el brazo derecho. Y yo, el país, a ver, bonito un hijo encontró, ¿no? Ay, mate, hombre. Era un solo chiste. Que siempre decían, hemos entre los hombres, un colombiano nunca orina solo. ¿Verdad? ¿Cierto? Eso también es contagioso. Eso pasa mucho. Que van acompañados. No, no, las ganas acompañaban las mujeres. Las mujeres. No, un colombiano orina y el otro le da también por hacer lo mismo. Ah, se contagian las ganas también de hacer pis. Ah, muy bien. Que ahorita entro a hacer pis y me contagio. Un alemán va a decir, un colombiano nunca orina solo, ¿cierto? Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Sí, claro. Y la tos también es contagiosa. ¿La tos? Eso contagia. Yo incluso una vez traje un televisor muy moderno para mi casa. Es que eres comerciante, ¿no? Tú eres. Va a China mucho. Me gano la vida. Con el... Me toca hacer de todo, mano. Para mantener esa familia tan grande y tan numerosa, la suegra inclusive. Bueno, ahora les cuento el tema. Pero traje un televisor tan moderno que para que el televisor prendiera era... Y para apagarlo. Esa es una televisión inteligente. Inteligente. Y eso empezó a contagiar a todos los de la casa. Acá se va a prender el televisor. Y apáguelo. Y una nos dio gripe y fundimos ese aparato. Lo quemamos. Pero venga, son muy modernos porque yo conocía que con aplausos se prendían luces y se manejaban algunos electrodomésticos. Pero esto con la tos es bien novedoso. Sí, los Smart TV. Apagar, encender. Apagar, encender. Y son un... No, pues son un yeyo, en verdad, Mónica. Sí. Yo tengo la oportunidad de tener uno. Y a veces se confunde. Entonces, oye la palabra pagar, asocia pagar y se apaga. No. Entonces, toca desconectarlo. Todas no se las han inventado realmente como el Siri. Venga, y nos estaba diciendo ahorita entonces que la familia numerosa, incluyendo la suegra. Incluyendo la suegra. ¿Se les pega para todo? Para todo, completamente. Yo, yo, mire, vea. Yo una vez tuve, pues, un accidente mínimo. Que yo estaba sacando el carro y sin querer, estaba sacando el carro del parqueador y sin querer atropellé a mi suegra. La atropellé, hermano, sin querer. Eso fue terrible. Qué tragedia. A mí me llevaron detenido. No, a un juzgado. A un juzgado. Y bueno, cuente usted aquí, señor carro loco, qué fue lo que pasó. Y yo, va, señor juez. Yo estaba sacando el carro en reversa y sin querer, señor juez. Por andar de carro loco. Me da risita. Y sin querer yo atropellé a mi suegra y la mandé lejos, pero sin querer. Y me dijo, hermano, esto es delicado. Esto le puede dar a usted más o menos unos de 15 a 20 años de cárcel. No. Y yo, ¿cómo así, señor juez? ¿Qué tal? Sí, señor, porque usted a su suegra la dejó casi que en estado de coma. Y esperemos a ver cómo reacciona, porque usted puede ir preso. Así de grave fue. Sí, grave fue y entonces yo le dije, bueno, señor juez, y entonces, ¿qué va a hacer? A ver, ¿su suegra estaba de visita ese día o ella vive con usted? Yo no, ella vive con nosotros. ¿Cuánto tiempo ya vengo con usted? Yo 20 años. No, no, tranquilo, usted ya pagó la condena. Salí libre. Y quedó libre. Libre de inmediato. Oiga, pero qué cantidad de chistes para la suegra. Si a veces la suegra es muy querida. Yo tengo una suegra muy chévere. Sí, claro. Es un mito, ¿no? Es un poquito de mito de las suegras. ¿Un poquito qué? ¿De mito? Sí, es más que todo ya como una creencia, ya todo mundo relaciona a la suegra con la malvada bruja de los cuantos dadas. Sí, la gorda bigotuda. Pero, ¿será que los tiempos han cambiado? ¿Hace unos años o unas décadas las suegras eran así, brujas, maldadosas, de pronto? Y por eso se crearon los chistes. Ya, la fama, ya la fama de las que las suegras todas son malas. Sí, ¿y por qué los suegros no? No sé. Qué buena pregunta, sí. ¿Por qué los suegros y las mujeres no? Y son los más cuchillas que hay. Y a veces son más, se confavoran mucho, suégrito, suégrito y empieza uno a querer más a la nuera que al propio hijo a veces. Claro, sí, sí, eso es cierto. Uno muchas veces se empieza a querer más como a la nuera y hasta resulta enamorándose de la nuera. Si la nuera está... No, tira. De todas maneras, las nueras, los suegros nunca le hacen chistes a los suegros, nunca lo relacionan como el malvado, en cambio las suegras siempre están... Y sobre todo los hombres, ustedes sufren mucho con el suegro, porque los papás de uno siempre son posesivos y venga, ¿pero qué hace? ¿Y dónde estudia? ¿Y en qué trabaja? Es que le tiene uno respeto al suegro. No, y cuando uno, por ejemplo, va a pedir la mano, es terrible, yo cuando fui a pedir la mano de la mujer con la que me iba a casar, llegué y entré y le decía, suegro, quiero casarme con su hija, de una, se quema ropa. Sí, sí. No, no se puede poner con uno de una. El baldado de aguamita de una. suegro quiero casarme con su hija no ya vio a mi esposa le dice pero es que me gusta más su hija bueno usted con cuánto dinero cuenta para mantenerla y le suegro yo cuento con un millón de pesos al mes eso se gana la hija mía le pruebo suegro con ese milloncito es que yo aunque los tiempos han cambiado mucho más o menos era bien acomodadito viejo tenía platito aquí me cuadro la vida y yo muy bacano me casé de comería elegante el matrimonio que no es el suegro que a la salida de la iglesia nos tiraron arroz con pollo el hombre se dio su buen champú con nosotros y la luna de miel como luna de miel así él me dijo él me dijo bueno carro loco a ver usted que le gustaría ya que se me me quitó ese cocodrilo que me desencartó en el cartel cocodrilo yo suegro yo de este loco por conocer el mundo y me regaló una enciclopedia pero con plata pero me llevo me llevó a un concesionario a medio escójase el campero que quiera escójalo ya que me desencartó esta mujer después de campeonar que le guste yo no suegro no sé qué hacer a ver a ver le gusta la cara de vaca yo claro por eso me casé con ella porque se le ponen esa posa a los rostros pues yo lo digo porque realmente pues yo sí me casé con una mujer que es más bien feita no diga eso sí sí esa mujer es fea en estos días hecho labial y mi papi cómo se me veste labial no le ve ese bigote lo tapa todo a propósito de los apóstoles y mónica bueno pregúntate el carro loco de dónde salió quién se lo puso papá mamá aquí en carro loco era porque yo estaba feliz es loco por mucho tiempo atrás que yo empecé a hacer humor desde muy niño imagínese hernán que yo cuando empecé a hacer un mormón serratero no yo no hace mucho tiempo eso yo más o menos desde el colegio claro y me gustaba tomar del pelo colocar sobrenombres a los profesores los claro también se acuerda de los sobrenombres que le puse algún profesor pero eran tan feos que me apena contarlos el contable pero era feo el apodo o el profesor nariz de moffle uy no ahí sí lo mató profesor que mejor dicho no no ten en la nariz no tenía fosas nasales sino fosas comunes y me tenían bronca los profesores así me tenían tanta bronca los presiones que una viana margar me van a tirar de un quinto piso lindo porque no vivo me les tiré primero y si no me matan a ver carro loco como se llamó la primera mujer que existió en la humanidad como era que llamaba escucha a ver carro loco la primera mujer la que creó mi dios a ver que llamaba ya se escucha se llamaba pero profesora eva y muy quien se lo sopló yo yo creo que se lo sopló ay dios mío eso le arreglo el genio a eva porque si era eva decían que era mal geniadas y a partir de ese momento ya en verdad cantando un villancico imagínese enoja por todo pelear con adán eso hace exceder venga usted donde nació medellín 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 barrio manrique ah manrique imagínese por allá y le sigue mandando saludos a los marriqueños claro la gente de manrique me parece excelente la gente es muy bella yo allá casi todos los 30 de diciembre lo paso en medellín y que se hace un 31 31 es hora nada de esta fiesta y la marranada el año viejo que queman eso en el sancochito al otro día es en guayave es muy rico muy bueno en los equipos de un barrio muy bonito hermano yo yo me siento mónica tiene tres hijos maravilloso niñas muy lindas tiene un niño que es medio es lindo pero es así como el papá de los tres cual de pronto ha sacado la chispa tuya ya que me parece más daniela la mayor mi hija mayor y así la chispa ya tiene una chispa tremenda sale con buenos apuntes pero de todas maneras ella no se inclinó por otro lado se puso a estudiar derecho se torció el niño también le gusta está muy pequeñito pero van desarrollando como de pronto la capacidad de hacer parodia ellos mismos de hacer amor es donde lo es evidentemente acaba de cumplir 20 años de matrimonio con una mujer maravillosa que ha sido siempre su respaldo como hace para aguantarlo ella dice que me aguanta que porque yo estoy respondiendo por tres hijos que yo no sé que no son míos más éxitos en estados felices usted es un hombre muy talentoso hace giras donde menos pienses allá está para dónde va recientemente próximamente voy a hacer unas presentaciones por fuera de mi casa aquí aquí va a estar aquí va a estar de gira la prima en 15 de pasar de ir a en donde de girar lo que sale lo que sale lo que sale muchas gracias muchas gracias tenemos el pocillito de mañanas con uno ya halloween halloween que se acercan especiales muchas gracias también esto no tiene tinto no ahorita que sea de caldo